El artesano artista Luis Octavio Hernández Rodríguez fue el invitado especial al San Juan Memorante que organiza mensualmente el poeta y repentista Orismay Hernández. Luis Octavio es ese tipo de personas que no conoce las palabras imposible o no puedo. Desde siempre ha soñado muchas cosas y las ha logrado con astucia y paciencia, aunque también con casualidades que se le han interpuesto. Así lo expuso este gran conversador cuando narraba que un día, paseando con sus hijos en un bote por el río Canímar, alguien gritó, ¡cuidado abajo! y un polín de línea férrea que cayó le sirvió como materia prima para los artesanos que dirigía como presidente de la ACA en ese entonces. La sede de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas de hoy es fruto de su gestión incansable al frente de esa entidad para tener un espacio digno de reyes. Muchos sueños ha tenido y realizado este artesano artista para la provincia y la ciudad. De ahí el reconocimiento en ocasión del 330 aniversario de la urbe que tanto ama. Palabras de elogio de diferentes entidades como el Centro Provincial del Libro, la Casa de las Américas o el Proyecto al Sur de mi Garganta le entregaron reconocimientos. El colofón, unas décimas de orismay que el público y el artista aplaudieron. Luis, camina con la suerte de hacer milagros la vida y una pieza destruida, el milagro la convierte. Lo que está enfermo de muerte, él lo salva de Luis. Por su oficio, el hombre le queda bien en el pecho, convirtiendo algún desecho en un espacio feliz. Homenaje muy merecido a quien hace y bien por su ciudad. Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. Ana Valdés Portillo, Canal Cubano de Noticias.